Hola que tal, como estas? En este video te voy a enseñar como grabar la pantalla de tu iphone o ipad de forma nativa sin utilizar ninguna aplicación ya que en ios viene una opción que suele estar un poquito escondida super sencilla para grabar la pantalla, de esta forma si quieres hacer un video enseñando algo de lo que estamos haciendo en nuestro dispositivo o grabar algún juego lo puedas hacer, así que antes de empezar te invito a que te quedes hasta el final del video y no olvides de dejar tu like y compartir, me ayudaría mucho lo primero que vamos a hacer es activar la opción, para esto ve a los ajustes, luego ingresamos en el apartado de centro de control dentro de aquí en la parte que dice más controles tenemos que añadir la función de grabar la pantalla simplemente presionando en el más, para añadirlo en controles incluidos una vez que hemos añadido el botón en caso de que no lo tenías ya podemos salir ahora si, abrimos el centro de control deslizando el dedo desde la parte superior derecha de la pantalla hacia abajo, que es esta pantalla del iphone donde salen los ajustes rápidos ahora en el centro de control vamos a ver un nuevo icono que es este que lo acabamos de añadir que es la función que te permite grabar la pantalla si presionamos el botón empezará una cuenta atrás de 3 segundos cuando llegue a cero empezará la grabación y ya puedes enseñar o mostrar si necesitas por ejemplo realizar algún tutorial o grabar las partidas de tu juego, lo que necesites durante la grabación verás en la parte superior del lado izquierdo un icono rojo justo encima de donde se encuentra la hora que nos indica que se está grabando la pantalla si presionamos también te permite detener la grabación de igual forma lo podemos hacer deslizando de nuevo en la parte superior derecha para ir de nuevo al centro de control y aquí verás el icono en grabación de igual forma de color rojo si presionamos directamente para la grabación cuando finalices verás una notificación donde nos indica que la grabación de la pantalla se ha guardado en fotos tener en cuenta que si grabamos de esta forma por defecto se realiza con el micrófono desactivado si quieres grabar la pantalla e incluir el sonido del micrófono lo que tenemos que hacer es presionar varios segundos el botón de grabar la pantalla un dato importante que nos avisa en la parte superior es que todo lo que se muestra en la pantalla incluida las notificaciones se grabará activa no molestar para no recibir notificaciones inesperadas en la parte inferior se encuentra la opción para activar el micrófono simplemente presionamos con esto hemos terminado espero que te haya gustado si eres nuevo te invito a que te suscribas al canal nos estaremos viendo en el próximo vídeo hasta luego ¡Gracias!